Verá, a su manera, llega gracias al auspicio de Claro por Ecuador. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. El momento es que para honrar su memoria hace falta más que el pésame y la solidaridad. Hace falta lo más difícil, seguir su ejemplo. Y eso solo se lo puede hacer en conjunto, porque individualmente nadie podrá alcanzar o emular su lucha. Ese compromiso debe concretarse cuanto antes y no en palabras, sino en hechos y en acuerdos mínimos. Un gran abrazo a su familia, a sus amigos, a sus partidarios y a sus colegas del periodismo. Y un llamado urgente a que, por fin, de parte de todos los poderes del Estado que están reunidos esta noche, haya acciones concretas y no exhortaciones vagas. Desgraciadamente, el asesino de Fernando Villavicencio, reputado como tal, también fue eliminado esta noche, lo cual esclarecerá conocer la verdad completa. Por eso prefiero no dedicar el programa a un análisis que pueda resultar muy apresurado y más bien abordar el tema mañana. Recordemos entonces a quien se ha jugado la vida por la democracia y con quien tenemos una deuda que pagar. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Estamos en vivo, Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de la República por las listas Construya 25 desde el invitado en la próxima hora y media. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país. Y a propósito, lo he aclarado algunas veces, no está de más repetirlo. No se guíen sobre la captación o seguimiento del programa solo por el registro en redes sociales. Si solo estuviéramos en Facebook y YouTube, por supuesto las visitas serían mayores, porque es la única forma de verlo. Esa es una de las formas de verlo. La mayor se debe a las dos cableras del país, que entre ambas tienen 900 mil suscriptores aproximadamente. Y a esta hora se conectan entre 35 mil y 40 mil hogares en el Ecuador, no solo en Quito y Guayaquil. Extreme TV Cable, que es canal 15, Vito TVO, 709, alta definición. Direct TV, que es canal 194, Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen. El otro día me llamaron de Galápagos, a decir que nos estaban viendo en Galápagos. ¿Cómo? Radio Centro. Cogen el Facebook de Radio Centro. Simultáneamente está desde el primero de agosto RTU en UHF y para una cantidad de cableras pequeñas que llega a pueblos también más pequeños del país. Manaví, Candela con K, 89.3 FM. Río Bamba, el señor es de Alausí, Chimboracense. Entonces, su tierra, la bonita del centro del país, para Cotopaxi, Tunguragua y Chimborazo. Nos acompaña, como es usual, los fines de semana, Lorena Ochoa. Bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, empecemos recogiendo un preocupante aspecto respecto a la candidatura correísta que hoy editorializó Walter Spurrier en el diario El Universo. Lo resumió el portal Primicias y difundió en audio y voz de Andrés Arauz la aposta. Nada menos que lo que sería una ecuadolarización o el reino de los patacones. ¿Algún tipo de convertibilidad como alguna vez quisieron hacer en Argentina? La generación de medios de pago electrónicos, un dinero digital de banca central ecuatoriana, un dinero electrónico que permita aprovechar, digamos, a la dolarización, pero con medios de pago domésticos soberanos y de esa manera poder utilizar los dólares. Una especie de convertibilidad electrónica que más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. El utilizar billetes dólares para pagos nacionales es extremadamente ineficiente y reduce las oportunidades de comercio internacional. O sea que la propuesta suya es convertir la dolarización en algo similar a la convertibilidad que tuvo la Argentina. Sí, a partir del uso de las tecnologías modernas, medios de pago electrónicos. No una convertibilidad de vieja usanza, sino una, podríamos llamarla ecuadolarización, con medios electrónicos y además con una política muy, muy activa en la administración de la lanza de pagos para evitar la fuga de capitales en el Ecuador. Es crónica y me llama la atención la entrevista Jaime Nebot porque él es uno de los protagonistas de la fuga de capitales en el Ecuador teniendo casi todo su patrimonio en offshores en Panamá y en Estados Unidos. Andrés Arauz, muchísimas gracias. Bueno, a esta salida ha llamado hoy Walter Spurrier en su editorial El patacón es nuestro futuro o en nuestro futuro en el universo pero que lo que me importa es empezar con cómo ve esa salida Fernando Villavicencio. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias Carlos. Gracias a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan en el Ecuador y el mundo y en particular ahora que sabemos en mi apasionado a la UCI, orgullosamente a lauceño. Siempre Andrés Arauz ayuda, facilita mucho a descubrir el infierno que hay atrás. Esta es una expresión o una forma de desnudarse en público y eso es muy bueno para el país a pocas horas, a pocos días de una elección histórica donde he advertido, Carlos, y lo dije en el programa anterior o no sé si fue en el anterior del anterior que uno de los peligros para el país son estas voces que recorren América Latina que nacieron desde el grupo de Puebla, ex foro de Sao Paulo lideradas por la voz matriz de Rafael Correa anunciando o exigiendo al gobierno de Maduro y al gobierno de Argentina de que cuidado, cuidado se atrevan a dolarizar sus economías. Esa postura de una soberanía monetaria que siempre ha invocado el correísmo ahora queda al desdudo. De paso, para darle simplemente un poco de contexto esta liberación fue hecha en abril para un medio argentino pero Arauz ya sabía cuál iba a ser su posición en esta campaña entonces eso no le resta gravedad. Pero claro, Arauz es un teórico de la desdolarización porque fue él y sus maestros Diego Borja Pedro Páez y Rafael Correa y para ello hay todo un informe firmado por mí de la Comisión de Fiscalización entregado a la Justicia de los Estados Unidos al gobierno de Iván Duque a la Fiscalía de Colombia y a la Fiscalía de Miami donde se revela que la moneda virtual que hoy nuevamente vuelve a invocar Andrés Arauz él ya la ensayó aquí en el Ecuador crearon una moneda virtual llamada el sistema Sucre para convertir los corruptos bolívares venezolanos de la mafia chavista en sucres que equivalían casi a un dólar y luego esa plata sucia lavaban a través del sistema Sucre y se transformaba en dólares. Hay otra digresión un viernes yo me acuerdo de haber revelado que el banco territorial territorial era el que manejaba la mayoría de transacciones el Amazonas también el Amazonas que mayoraba esta mayoría de transacciones y había detectado que el Ecuador exportaba había exportado 100 millones de dólares en pimienta negra a Venezuela era una de las exportaciones ficticias que hacían para esto ¿por qué Ecuador no produce pimienta negra? para nada el lunes intervinieron el banco y no me acuerdo ahorita el nombre del gerente que se mandó a volar tiene un apellido raro extranjero tiene un apellido italiano ok ese tipo de sistemas son los que piensan implementar ahora Correa ha desautorizado reiteradamente a quienes tienen este tipo de inscripciones en el sentido de que no saldremos de la dolarización que a él le hubiera encantado pero que no es posible entonces ¿por qué preocuparnos? él desautoriza en tiempos electorales pero ese es el corazón de su política monetaria ellos son soberanos y lo han dicho públicamente una economía no puede florecer y crecer sin una moneda propia el sistema Sucre fue creado por Andrés Arauz Rafael Correa y Hugo Chávez para darle y dotarle a América Latina por eso es que el Sucre lo suscribe en cinco países como una moneda que convierte las monedas regionales en una moneda potente como el Sucre que no tiene ningún valor ya lo hicieron y convirtieron al Sucre no al Sucre convirtieron al Ecuador que es el único país dolarizado en América del Sur convirtieron al Ecuador en la mayor lavandería de América Latina el caso que tú haces referencia se conoce como Fondo Global de Construcción quiénes son los dueños de Fondo Global de Construcción en Venezuela en Colombia y en Ecuador Alex Saab procesado en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos y su socio el colombiano venezolano que acaba de ser apresado por el propio gobierno de Maduro me refiero a Álvaro Pulido ellos conformaron la empresa en Ecuador Fondo Global de Construcción y lavaron 142 millones de dólares por cuyo caso de paso no hubo aquí ningún condenado todos salieron en libertad gracias al fiscal de ese entonces Galo Alfredo Chiriboga Zambrano toda esta información con 20 mil documentos de soporte entregué personalmente a la justicia de Colombia al presidente Iván Duque recuerda tú que yo estuve en Bogotá hace pocos meses allá y remití a la fiscalía de Miami con estos antecedentes se entiende menos porque una mayoría de ecuatorianos hasta ahora en un volumen que va entre 26 y 28% le da un apoyo a la candidatura al correísmo dos veces superior al que tienen cualquiera de los siguientes porque no entienden bien recién ahora esta es una alerta de última hora por eso este programa es muy importante y es muy importante que los ecuatorianos y ecuatorianas empecemos con una sólida madurez a entender lo que está en juego el 20 de agosto ¿creen que es propaganda de la oposición o del no correísmo que van a desdolarizar? pero además algunos candidatos ya se han pronunciado al respecto porque una de las formas de abonar a la desdolarización es generar un vacío monetario en el país afectando la reserva internacional que tenemos y varios de los candidatos la mayoría han planteado tomar los fondos de la reserva internacional para salvar la caja fiscal unos dicen un poquito no más otros dicen un poquito más entonces podemos advertir que no sólo es la candidatura del correísmo la que abiertamente que ahora se desnuda con una propuesta desdolarizadora es decir Carlos este país estuviese convertido en un infierno si no tuviese el dólar durante dos décadas sin duda vamos ahora entonces a conocer su fórmula cuál es su fórmula para salvar la caja fiscal no es tomarse la reserva monetaria no es desdolarizar ¿qué? tampoco grabar impuestos como plantean la mayoría ni uno solo nuevos impuestos no nuevos impuestos no nuevos impuestos no aumentar los actuales tampoco bajarlos hay un premio que planteo yo como la política del nuevo empleo todos los empresarios todos y he hablado con varios de los grandes y medianos todos los empresarios que incorporen en su nómina laboral al 25% de jóvenes estudiantes y profesionales recién graduados tendrán un incentivo tributario un descuento en el impuesto a la renta cuando les he planteado esta política me han dicho oiga Fernando ¿y por qué antes no se le ocurrió a otro gobierno? ¿qué es lo que generas? aparentemente el Estado pierde supongamos no voy a decir que va a ser así uno o dos puntos del impuesto a la renta eso se convierte en empleo ese joven genera producción paga IVA y genera un circuito virtuoso ciertamente la reducción de impuestos en cierto nivel aumenta la recaudación ok pero eso funciona a largo plazo a corto plazo usted va a recibir un país en shock si es que gana la presidencia de la república en noviembre ¿cómo enfrentar ese shock? vayamos al tema que yo sí sé y creo que soy el único candidato que sabe sobre el tema petrolero y sobre el manejo de empresas públicas y recursos estratégicos y a propósito Carlos el día martes voy a presentar ante la fiscal general Diana Salazar y ante el contralor general del estado una investigación que quedó pendiente en la comisión de fiscalización no logramos presentarla porque pino la muerte cruzada sobre es la mayor investigación que yo he realizado en los últimos 15 años más grave aún que el caso petrochino puede considerarse el mayor atraco petrolero de la historia de este país que consiste en la entrega de los 21 campos petroleros más importantes de este país en manos de Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass a compañías extranjeras bajo contratos de prestación de servicios contratos que usted dijo que plantearía renegociar apenas asuma la presidencia exactamente para que va a entregar entonces a la fiscalía la investigación porque hay acciones hay un presunto delito de peculado y asociación ilícita la evidencia en los 21 contratos la evidencia que voy a presentar es tan grave que ya el colega periodista Arturo Torres reveló videos entre Jorge Glass y el ex director de hidrocarburos de la agencia de regulación y control José Luis Cortázar en los que Jorge Glass reconoce que no existían fórmulas para calcular y establecer las tarifas increíble pero absolutamente el país tiene que saber que el 70% del petróleo se lleva en estas compañías y apenas el 30% ingresa a la caja fiscal veo la movida por un lado buscar justicia por otro usted los va a poner contra la pared y decirles miren yo sé muy bien el juego o me renegocian esto como plantea el estado ecuatoriano buena jugada pero otra vez a largo plazo no esto es inmediato si no pero le da resultados la renegociación a largo plazo tres meses seis meses esto es inmediato usted no va a parar la operación petrolera con ellos esto es inmediato pero no le genera recursos de inmediato generan inmediatamente recursos que es inmediatamente un mes dos meses tres meses se renegocian los contratos en particular los grandes campos petroleros como AUCA el país no puede seguir pagando 42 dólares por un barril de petróleo una locura y eso cuántos recursos liberaría cuál es su estimación 500 millones de dólares al cabo de tres meses a los tres meses ok una medida otra estamos hablando de 500 millones de dólares pero el déficit que usted va a recibir va a ser 5 mil millones de dólares mínimo o sea usted tiene resuelto el 10% correcto una muy buena negociación de los contratos de la telefonía e internet con claro y movistar eso es crucial que es una muy buena renegociación una muy buena que es primero hacer una nueva valoración del espectro radioeléctrico de las y de las bandas y frecuencias no va a aceptar la que le deje este gobierno no porque yo conozco que está absolutamente tirada al piso subvalorada subvalorada el 70% del espectro que estaba por renegociarse tú sabes porque en cuanto es tirada al piso más o menos si ellos valoraron en 700 o 600 millones de dólares se han comido el 50% o sea debe estar por 1500 más o menos estamos hablando del mayor negocio de los negocios en el mundo y sin muchas inversiones negocio que ha tenido un giro notable hacia pagar menos por la renovación de la concesión pero invertir más en infraestructura para conectividad las dos cosas las dos cosas a mí me interesa principalmente tres puntos del contrato conectividad y cobertura total podemos hablar que en un año el país está integrado todo el sistema rural los niños de las escuelas de mi provincia los niños de Santa Elena de la provincia del Guayas del sector rural están integrados con escuelas virtuales con internet todos segundo tarifas bajas Ecuador tiene de las tarifas más altas de América Latina y tercero una parte de esos recursos entran a la caja fiscal ¿para qué? para inversión ¿en qué? en atacar principalmente la desnutrición crónica infantil de este país Carlos Carlos Vera en mi provincia 40 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica es decir usted no va a aceptar que la renovación sea por menos de 320 340 millones de dólares que fue lo que usó la última vez claro una compañía la 280 que más o menos hizo Movistar sino que sean eso o más y adicionalmente conectividad en un año adicionalmente no una parte de esos recursos ingresan al estado ok y otra parte porque yo entiendo el negocio de las telecomunicaciones y otra parte las compañías se comprometen a invertir solo pongo un ejemplo en un año a garantizar cobertura y conectividad total en este país y aparte los 1500 millones de dólares que usted estima cuando menos esa cifra no es una cifra precisa simplemente estamos y que usted estima al menos debería significar la negociación del resto del espectro exactamente entre las dos empresas de esos 1500 millones de dólares aquí el estado gana por partida doble una ingresan recursos al estado para inversiones no para gasto corriente para invertir en desarrollo social en educación en alimentación para nuestros niños y para garantizar internet gratuito porque el internet es un derecho público internet gratuito a los niños más pobres de este país o sea usted le va a exigir al gobierno que prorroguen el contrato que no a este que prorroguen el contrato oficialmente que no lo renegocien si el gobierno se atreve a firmar a intentar firmar yo presentaré una acción legal no vamos a permitir que el gobierno de lazo firme estos contratos en las condiciones perjudiciales para el estado por lo tanto que los prorroguen un año hasta que usted retomen la renegociación que los dejen así hasta que yo asuma el mando inmediatamente hacemos una nueva valoración del espectro radioeléctrico de las bandas y procedemos a la firma de los contratos si quieren y si no convocamos a una licitación pública internacional prorroguen pero roguen dije hasta eso si no voy mal en mis sumas eso generaría 1500 más 500 2000 millones de dólares más la cifra no me atrevo a decir pero ahí están importantes recursos para el estado otra petroleras una alternativa me faltó decir beneficios tributarios otra alternativa renegociación con telefónicas otra una cuarta medida económica porque estamos hablando en que usted no va a desdolarizar ya entonces cómo va a salvar la caja fiscal bueno están dos claves que nadie lo ha presentado es el único candidato que tiene alternativas con recursos propios de este país sin recurrir a nuevo endeudamiento eso pasa por decirle de su parte y la tercera este rato Carlos y tú sabes porque has acompañado desde el periodismo esta denuncia mía las mafias intermediarias que manejan la comercialización del petróleo con China y Tailandia se van de este país y el estado va a recuperar el control soberano del petróleo a venderlo vía spot a precio internacional el castigo el día de hoy Carlos si tú revisas las cifras cerca de 20 dólares cerca de 20 dólares si el WTI está en 70 le castigas con 20 la semana anterior llegó a 21 el estado ecuatoriano recibe 50 si el costo de producción de un campo como AUC es 42 cuánto le queda al estado 8 dólares estamos trabajando para que las mafias intermediarias del petróleo que comercializan nuestro petróleo lideradas por Enrique Cadena Marín y Antonio Peré el uno procesado en Estados Unidos gracias a mi investigación y los otros la compañía Schlumberger se beneficien es decir el estado ecuatoriano trabaja para intermediarios y compañías extranjeras mientras aquí 40 niños de mi provincia de cada 100 sufren de desnutrición pero no se puede vender todo el crudo ecuatoriano spot un gran porcentaje será eso para lo otro aceptaría usted que hayan distintos intermediarios que tengan un nivel mínimo ilícito de utilidad distintos intermediarios vamos a vender en concursos públicos internacionales principalmente a consumidores finales es decir el estado no va a volver a usar intermediarios va a hacer venta directa vamos a hacer ventas con licitación pública a consumidores si hay un intermediario que quiere comprar ofertar a un mejor precio sabrá por qué lo hace pero es un concurso público ok lo otro ¿cuánto estima usted que podría generar eso en su materia que es la de más experticia la petrolera aproximadamente estamos hablando de estimados vamos a recuperar unos 200 millones de dólares adicionales me extraña que usted no mencione aunque el telón de fondo de todo esto es ese vamos a reducir la corrupción a la mitad si se reduce reducir la corrupción pero si se reduce la corrupción pero en todos los ámbitos del estado están haciendo eso en energía eléctrica están haciendo eso en carreteras están haciendo eso en todas partes yo vengo a este programa a decirle a los ecuatorianos lo que voy a hacer en año y medio en año y medio voy a renegociar los 21 contratos con las compañías extranjeras firmadas durante el gobierno del prófugo puede recuperarse mil 500 millones de dólares adicionales voy a acabar con las mafias intermediarias en la comercialización del petróleo lo puedo hacer también en las medicinas pero claro en el hospital del IES también en el internet todas las mafias intermediarias van a ser sometidas en este país usted va a echar abajo el contrato de telconet para el cable submarino yo no voy a echar abajo nada voy a llamarle al señor Tomislav Topic a negociar y le voy a decir señor usted tiene un contrato firmado con el estado ecuatoriano y le voy a pedir a la procuraduría general del estado que emita un informe sobre la condición del cable submarino si es un recurso estratégico o no quien tiene la titularidad de ese bien si es un bien del estado o es un bien privado usted considera que es un recurso estratégico tanto que dijo un día estamos de manos de Topic si un rato a este señor se le ocurre apagar el botón nos desconecta todo el país es un bien estratégico entonces no hay nada que consultar proceda según su opinión otra cosa es que ese bien estratégico sea legalmente operado por una empresa privada y otra cosa es que sea de propiedad de la empresa privada en mi criterio y en criterio de muchos juristas de este país el cable submarino que conecta al Ecuador con el mundo es un recurso estratégico debe estar en manos del estado ecuatoriano aunque operado por una empresa es decir si ese otro bien o recurso que es estratégico lo tiene una empresa privada tiene que ser en una concesión de la administración del estado no en una propiedad del estado sobre ese bien absolutamente y además porque ese bien fue construido con recursos sucios provenientes de la corrupción de los contratos de Odebrecht con el estado ecuatoriano 13.5 millones de dólares de Odebrecht entregados a la compañía Glory International tú sabes porque yo escribí un reportaje de memoria esta semana le dijo Jan Topic a Lenín Artía de Necoavisa que la justicia había archivado ese caso que los 13.5 millones que ellos consignaron en algún rato los van a reclamar porque los entregaron ahí cuando hubo sospechas aunque ellos sabían según China y según Nueva York y otros reportes que ese dinero era limpio el chino Michael Jean que es el que firma el contrato a nombre de Glory International es una piecita de ellos de Jorge Glass y Ricardo Rivera esa plata según Odebrecht y todos los documentos y las declaraciones de José Conceizao Santos Filo esa plata es de Odebrecht pagada a Jorge Glass y Ricardo Rivera y esos 13.5 millones acabaron en la cuenta personal de Mary Lynch del señor Jan Topic en Nueva York es decir eso convierte al señor Jan Topic en el testaferro de Jorge Glass y esa plata fue invertida en la construcción del cable submarino el año 2012 2013 y recién el año 2018 si no me equivoco cuando estalla el escándalo Lavallato y el escándalo aquí en el Ecuador vienen y dicen que consignan no dijeron que consignan dijeron que devuelven a la fiscalía a quien le devolvían si ellos devuelven el dinero significa que no era de ellos y quiero decir aquí una cosa que nadie lo ha dicho no es cierto que no existe ninguna acción penal existe una acción penal en la fiscalía general del estado por lavado de activos vigente ahora en contra de Tomislav Topic Granados y Jan Topic Feró es mentira lo que el señor vinculado con esos 13.5 millones vinculado con los 13.5 millones porque se entiende que hay un proceso de lavado de activos usted se va a dar tiempo para decirle esto a Topic por ejemplo sin esta extensión el domingo para decirle otras objeciones que tiene un caso de Neholter yo no tengo tiempo para hablar de corruptos ni de testaferros de delincuentes yo voy a preparar y a presentar mi programa de gobierno como tú me preguntas ahora sobre ese tema del cable submarino yo tengo que hablar yo no vine a hablar si más bien si usted es el atacado en el debate del próximo domingo usted sabe que puede ser crucial ese debate yo voy a responder con mi programa de gobierno yo soy un hombre limpio yo no tengo dinero de sobornos yo no me he corrido de ningún gobierno lo importante aquí es hablar sobre la vida él me he corrido de ningún gobierno contra quien es no contra no pues no puede ser contra los que han corrido contra los que han corrido vamos a un segundo punto ya ven cuán extenso fue el primero pero para eso es este programa de edición especial de hora y media ya vienen ya ven en qué empezó en los sueños de la candidatura correísta de desdolarizar como queda comprobado en lo que dijo y acabó en el cable submarino porque queríamos ver cuáles alternativas tiene Fernando Villavicencio para sacar recursos en una caja fiscal que él admite que encontrará en muy mal estado ahora ese es apenas uno de los temas vamos a otro Lorena así es Carlos Fernando Villavicencio viene de Manaví estos dos días desafiando un vaticinio que hizo Luisa González respecto a que nunca se atrevería a ir a Chone aquí estoy doña Luisa González con todo el pueblo chorero en mi corazón ¡viva Chone carajo! a mí me han dicho que use chaleco aquí estoy camisa sudada carajo ustedes son ustedes son mi chaleco altibadas yo no necesito ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente con ustedes ustedes son quienes me cuidan vengan aquí estoy dijeron que me van a quebrar aquí está ahí aquí está Don Villa que vengan los capos del narco vengan que vengan los sicarios que vengan los vacunadores se acabó el tiempo de la amenaza aquí estoy yo que me van a quebrar podrán doblarme pero nunca van a quebrarme a mí no me van a quebrar yo cuento con ustedes esto fue anteayer en Manaví en donde tuvo algunas concentraciones todas de ellas con una presencia y repercusión impresionante como la que ven allí esto fue al caer la tarde en Puerto Viejo eso fue en Chone esa perdón en Chone esto desmitifica la idea de que Manaví es correísta totalmente actualmente y primero dejen el piso a Doña Luisa ella me retó en Puerto Viejo hay una intervención de ella la tengo la vi hoy día en su cuenta yo intervine en Puerto Viejo en una sesión del parlamento de la asamblea nacional y ella me retó porque yo señale que las obras del correísmo en Chone como el multipropósito Chone y Carreís al Chone eran obras con visos de corrupción sobrepreciadas y defectuosas y ella dijo muy enojada en su tierra yo no sabía que era de Chimbacalle ese rato yo ese rato tenía pues mucho respeto por Chonera entonces me dijo vaya señor Villavicencio a Chone porque nadie le va a recibir nadie le quiere y fui a Chone y vine bañado de amor y de cariño fue impresionante ¿quiénes son sus asambleístas? de Manaví ¿los recuerda? Viviana Zambrano ella lidera la lista del norte de Manaví justamente de Chone del Carmen y en el Carmen tenemos un enorme apoyo porque es la tierra de mi ex colega Hugo Cruz y la hija de Hugo Cruz Mayra Cruz es la alcaldesa del Carmen y en el norte y en el sur está María Mercedes Herz y esto que voy a contar es la primera vez es la primera vez que voy a contar yo conversé hace un mes con Agustín Intriago y él me ofreció todo el apoyo a la candidatura del distrito sur de Manaví y empresas a las que luego se enteró que estaba vinculado a Norero él no sabía que estaba vinculado a Norero porque no firmaba a Norero los contratos empresas que no pidieron anticipo de paso pero él me dijo mira mi objetivo es derrotar al correísmo de Manaví y yo voy a apoyar la candidatura de María Mercedes y esta es la primera vez que lo cuento y por eso sé y tú sabes y si tú hablas con los manavitas yo voy a dar una enorme sorpresa en Manaví nuestros candidatos y yo voy a dar una enorme sorpresa en Manaví como voy a dar una gran sorpresa aquí en Guayaquil el 20 de agosto prosigamos con más porque ya hablaremos en breve de las posibilidades electorales y de la complicación que algunos ven de Fernando Villavicencio de entrar a segunda vuelta no ven tan complicado que entra a segunda vuelta como que gane en segunda vuelta explico por qué porque si no me adelanto de tema Lorena a propósito de una más de las concentraciones de Fernando Villavicencio que vimos hace un rato Carlos Vera le planteó este comentario a César Febrez Cordero Loyola cuando estuvo aquí el lunes para un análisis de los distintos candidatos a Villavicencio lo sigue Pueblo la objeción que le hice a él en cambio cuando estuvo en el programa es que se fije etariamente en la composición de la gente que aparecía todos eran 35 45 para arriba no se veían jóvenes la estrategia de él se centra en dos discursos creo yo el uno yo soy el que combate contra el criminal de cuello blanco y lo otro que yo creo que es un problema de Fernando Villavicencio es de que él ahorita está repitiendo la consulta por ejemplo quiero quitarle poderes al consejo de participación quiero reducir asambleístas quiero extradición estás tomando una bandera derrotada un gobierno derrotado respóndale ese comentario está equivocado y está equivocado porque la gente le dice que está equivocado soy el único candidato que hace lo que en política se hace conversar estar con la gente sentir no construir un programa de gobierno en un escritorio en un laboratorio sentir al pueblo la política la política buena de la gente buena tiene esa magia bueno si eso no es acertado veamos si lo siguiente es Lorena a su vez otra analista que estuvo aquí el día lunes Irene Vélez Fromen tuvo estos reparos y observaciones sobre a qué apela básicamente Fernando Villavicencio Irene ¿cómo ves el fenómeno de Fernando Villavicencio? a ver lo que me preocupa de Fernando Villavicencio es que tiene el voto más anticorreísta es un voto casi casi fanático y esto por lo general es de un grupo de una generación entera que logró indignarse con Rafael Correa eso no aplica para el resto de la organización pero que ha disminuido mucho era 32% ahora es 17 18% correcto la experiencia que hemos tenido ha disminuido cualquier cantidad y tengo que decir algo más este voto probablemente por más que sea tan pasional puede ser también que sea se incline por ser un voto útil entonces dicen yo necesito que alguien llegue a la segunda vuelta y esta es esta otra opción porque tales encuestas que han salido los últimos tres días me ponen a esta misma segunda persona en este lugar es probable que haya un porcentaje que cambie de voto por más pasional que sea equivocada equivocada ¿por qué? ella decía le preocupa en el sentido de que su voto duro es anticorreísta y el anticorreísmo como yo le mencionaba es que ese anticorreísmo cayó admitámoslo yo que soy anticorreísta lo reconozco era un 32% está por un 17 20% mientras que aquí viene el otro dato que le quería dar en general se ha estudiado que el voto blando ojo es decir aquel voto que estaría dispuesto a migrar a otro candidato si es segundo que le llaman voto útil de los tres que se disputan el segundo puesto Otto Sonnenholzner Jan Topic y Fernando Villavicencio está entre el 45 y 60% exacto ok cómo va a resolver ese problema y le complemento lo que antes dejé en expectativa su problema es que cuando se miden rechazos el suyo está entre los más altos niveles de rechazo lo cual según los estudiosos no lo vuelve el favorito para ganarle a Luisa González bueno primero un comentario no sé por qué le preocupa el anticorreísmo porque quiere que gane pues es muy poco véalo en el sentido positivo veamos positivamente segundo cuando una posición política es pasional o apasionada es muy difícil que se vire como a unos cuando está muy enamorado jamás mira para otro lado ese anticorreísmo no me digas suena me ha pasado cuatro veces cuatro veces en mi vida cuando uno está apasionadamente enamorado nunca se cambia el voto sí y tercero se mete a un tema muy complicado donde nada está dicho que es la lectura de la data de la información que bueno usted mismo reconoce que nada está dicho por eso pero vamos a precisar esto solo te pongo un ejemplo usted está segundo pero no es inamoviblemente segundo déjame explicar esto cómo se lee la data y te voy a poner un ejemplo para la amiga Irene Vélez Irene Articulista del Universo Comentarista Radio Centro por favor vayamos a precisar lo que significa los negativos y los positivos si yo hago un comentario este momento sobre el caso de corrupción de Slumberger tú pones un emoji o un ciudadano pone un emoji de tristeza o de rechazo o de enojo eso no es un rechazo a quien denunció sino es un rechazo a la corrupción y por eso se han confundido muchos analistas y estudiosos ese negativo no necesariamente es un negativo en contra de no votaré por exactamente es un negativo puede ser un negativo creo yo que en gran parte es un negativo a que hay una carga de denuncias de corrupción y ningún ciudadano está de acuerdo con la corrupción ustedes lo han estudiado así hemos estudiado mejor ya ok la otra cosa que significa eso por eso estamos subiendo si no como se explica que estamos subiendo para mi hay otras claves una es la valentía ah ya ya la valentía entonces la valentía es un positivo sin duda ah ya otra es la señalar con pelos y señales a los corruptos tanto como al crimen organizado como lo acabo de decir otra es la persistencia sin chaleco en chone hay una persistencia que no se le conocía porque usted antes no ha sido candidato de ese tipo y no ha hecho campaña pero toda mi vida Carlos ha sido apasionado bueno me va a decir a mi ya y una cuarta cosa son las ideas es decir ha empezado a verse que Villavicencio no solo es combatir la corrupción exactamente sino proponer solución acabo de presentar por eso es importantísimo que ya hemos comenzado con esa parte económica ahora como vencer esa sensación o mala percepción de rechazo es decir yo si puedo ser el que gane la segunda vuelta cuidado con oír esto o sea hay que coger al que menos rechazos tiene y hay algunos que tienen menos rechazos por ejemplo otros son en jordes y uno de los discursos que cautiva otros son en jordes estamos hartos de peleas no más correísmo anticorreísmo el país no quiere eso el país quiere salir del atolladero punto mis propuestas no solo están en los medios tú acabas de difundir un fragmento de 30 segundos de una intervención en chone yo intervengo una hora hora y media y estoy exponiendo el programa de gobierno y estoy conversando con la gente mira por ejemplo en los ríos en el oro en carchi en chimborazo en manaví ¿quiénes me apoyan? a mí me apoyan todos los pequeños y medianos productores ¿por qué? porque los demás candidatos de la parrilla electoral casi todos representan a los intermediarios este es el único candidato Carlos que representa a los pequeños y medianos productores a los pequeños bananeros de manaví a los pequeños cacauteros a los que venden el cacao a precio de gallina con peste a los intermediarios a los bananeros pequeños 3 mil bananeros de la provincia del oro que le venden la caja de banano a un dólar cincuenta para que los intermediarios lo vendan a seis pero no representa a los jóvenes a los jóvenes bananeros sí pues no a los jóvenes los jóvenes bananeros no representa los jóvenes cacauteros al segmento de 16 a 35 años ¿por qué? si tú ves a jóvenes que dicen ahí con sus padres mi padre me ha informado me ha comentado lo que usted ha hecho obviamente esa chica tenía 8 o 9 años cuando se dieron estos escándalos para eso hay que saber lo que usted propone de eso vamos a hablar en breve ¿qué propone Fernando Villavicencio para los jóvenes? ¿es cierto que no tiene propuestas para ese grupo etario? cuando prosigamos Lorena cuando volvamos un par de definiciones que hizo Fernando Villavicencio en la anterior comparecencia en este programa y sus precisiones combatir la corrupción ataca la raíz de todos los males si Fernando Villavicencio demuestra que hacerlo no es perseguir a nadie sino liberar recursos para todo lo que hoy falta puede dar el salto que busca verá a su manera crítico e independiente conectamos a más rincones del Ecuador para acompañarte con la mejor tecnología Claro por Aguano Membrillal Imantag Malchingui Zumbagua Claro por Ecuador Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más hallamos tiempo para vivir lo más importante sin importar donde estemos ni a dónde queremos llegar porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso con soluciones para lograr más cada día Juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar mediando los kilómetros que juntos hemos recorrido en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta iluminando los caminos del desarrollo dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes arrancamos con una convicción y un compromiso y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien con una convicción Ya es claro que habrá segunda vuelta, así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. 22 horas 48 minutos, gracias por acompañarnos tan masivamente hasta tan tarde y recién hemos llegado a la mitad del programa. Les recuerdo que el reprise de este espacio es de 48 horas por One Plus Canal 14, el mismo número para las tres cableras que lo reproducen, Extreme TV, Cable CNT, Claro TV. Apenas termina el periódico digital Ecuador en vivo de Alfonso Pérez Serrano, lo recuerdo porque una vez ya lo puedo contar, en la clandestinidad de madrugada, Alfonso Pérez en su moto BMW, lo sacó suprepticiamente a un sitio donde estaba escondido, en la clandestinidad Fernando de Villavicencio y grabamos a la una de la mañana una entrevista a Quema Ropa, en ese periódico a quien tanto le debo y quien tanto quiero, que es el responsable que haya vuelto a la televisión desde el 2014. Bueno, Junior Pérez. Y fue terrible porque me jugué, me jugaba. Claro, claro, se jugó al sitio donde estaba escondido. Y tú también, pues. Con casco y, bueno, en fin, toda una operación. Pero más fue lo que hizo Tania Tinoco. Tania Tinoco fue al oriente a buscarlo. Con los Sarayacu. A él, con los Sarayacu. ¿Dónde estaba el doctor Mosquera? Estaba Carlos Figueroa. Carlos Figueroa. Y Cleber Jiménez. Y Cleber Jiménez. Ok. Digresión aparte. En Estados Unidos nos siguen por Macro Digital, que es muy acogido por la colonia latinoamericana y en especial por la ecuatoriana. La transmisión es simultánea. Lorena. Un mapa de los nuevos ricos en este país para proceder con ellos ofreció tener Fernando Villavicencio en este programa para cuando concluya su gobierno. Recordémoslo. Yo voy a entregar en año y medio, gracias a mi trabajo con la UAFE, el mapa completo de todos los nuevos ricos a quienes vamos a procesar con la Fiscalía General del Estado y con la Ley de Extinción de Dominio les vamos a quitar todos sus bienes. Y esos bienes, producto de la incautación de casos de corrupción, vamos a utilizar para un sistema nacional de becas para los jóvenes de este país y para financiar la universidad pública. ¿Les vamos a quitar todos sus bienes sin juicio previo? Bueno, por eso está la Ley de Extinción de Dominio, que determina claramente en qué condiciones se tiene que quitar bienes mal habidos cuando la justicia haya identificado procesos a través de lavado de activos y otros. Para quienes no lo sepan o lo quieran confundir o tergiversar, explique un poco el mecanismo, porque la novedad aquí está en que aquello procedía solo después de que había sentencia final en un juicio y así no se llegaba nunca a quitar esos bienes. Ahora se puede hacer eso una vez que hay indicios suficientes en el proceso con la salvedad de que si finalmente es declarado inocente aquel a quien se le encantó sus bienes se los devuelve. Pero, ¿cómo opera esto? Opera por dos vías. En la vía penal, por eso he planteado que la UAFE se va a... Lo voy a decir en términos más sencillos, la gente no entiende. Es la Unidad de Análisis Financiero-Económico, que hoy es una dependencia de la Presidencia de la República, que es la institución encargada de perseguir el lavado de activos. Unidad en la cual estuvo una vez la Fiscal General Actual, por ejemplo. Y ahí ella un poco forja su gran trabajo. Porque esa unidad es tan potente que puede monitorear y tiene la obligación histórica de monitorear y controlar el lavado. Es sumamente importante. Lo que yo voy a hacer es un acuerdo con el FBI, un acuerdo con Scotland Yard, o sea, con las mayores y mejores policías del mundo para que faciliten recursos, inteligencia y poder armar la mayor institución de este país de lucha en contra del delito de cuello blanco. Bueno, ¿sabe la cantidad de gente que se va a ir a este país si gana usted? Que se vaya. ¿Sabe la cantidad de plata que ya estarán sacando? ¿Y sabe la cantidad de plata que vamos a recuperar para este país? No, cuénteme, cuénteme. Le voy a contar la historia. Yo conozco que algunas mansiones, algunos propietarios de mansiones y casitas de playa en la ruta al sol están vendiendo porque si Villavicencio gana van a descubrir que esas cazotototas con piscinas enormes no pueden o no tienen justificación alguna. El gran problema, Carlos, amigas y amigos que me escuchan de este país, de nuestro empobrecimiento es la corrupción. Nuestro país es un país rico. No le falta plata, le sobran ladrones. ¿Cómo evitar que se confunda eso con persecución? No va a haber persecución porque va a ser porque yo he vivido la persecución y lo que no haré en mi vida es que otro sufra lo que yo he sufrido. Sobre todo si es sin causa. Absolutamente. Sobre todo si es por denunciar la corrupción. ¿Cómo funciona esto? La UAFE entregará un registro de operaciones inusuales a la Fiscalía General del Estado quien tendrá con toda la documentación de respaldo que iniciará acciones por lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y eso conduce a juicios rápidos. ¿Y en qué momento se produce la incautación de bienes? Porque la novedad de la ley de extinción de dominio estaba en eso. Con una buena ley de extinción de dominio como la colombiana por ejemplo, el momento en que se determina incluso antes de una sentencia, cuando nosotros vayamos al registro de la propiedad, ¿saben lo que yo voy a hacer? Me voy a meter a zambullir en el registro de la propiedad, en todos los registros de la propiedad de este país, en todas las notarías y vamos a descubrir los círculos mafiosos del enriquecimiento ilícito en este país. ¿Cómo así políticos que andaban pata al suelo, que se hicieron alcaldes y prefectos, acabaron con mansiones, con cuentas en el extranjero y luego se lanzan asambleístas para cubrir sus espaldas? Y aquí viene una de las grandes ventajas de su candidatura y uno de los peligrosos, le explico por qué. Uno, como algún rato le dije, esa no es labor para un presidente, esa es labor para un fiscal general de la nación. Esa es la labor de un presidente. Ok, ya ve, uno o dos, y si esa es la labor de un presidente, usted se va a pasar ganando. Porque son recursos públicos, Carlos. que al liberarlos permiten financiar, como decía nuestro lema, toda aquella plata para lo que hoy falta, pero usted se va a armar con una cantidad de enemigos y de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar. O sea, ¿no es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio, enderezar el barco y dejar eso para el segundo periodo? Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo, Carlos. Yo voy a tener 10 millones, 18 millones de amigos y unos 40 mil HDP enemigos y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos con educación, con salud, con obra pública. Me siento honrado. Además, yo lo puedo hacer porque no soy nada. Usted lo puede hacer porque no ha estado en el poder. Porque no pierdo nada, no tengo nada que perder, Carlos. puede perder la vida. No tengo nada que perder, todo que ganar. Con lo que está haciendo y provocando, debe perder. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? ¿Qué? Que esté vivo, pues que llegue al poder. Estoy vivo. Ahora. ¿Cuál es la forma? ¿Si vio cómo acabó Luis Carlos Galán en Colombia? ¿Qué hice yo en Chone? ¿Se acuerda cómo acabó Luis Carlos Galán? Pero por supuesto. Es muy temprano. ¿Qué hice yo en Chone? Sí, desafiar a todos. Este país, Carlos, este país, la gente de este país, lo único que necesita es un liderazgo valiente y honesto. Cuando hay ese liderazgo se puede conquistar todo y cuando pierde el miedo empieza a ganar todas las batallas. ¿No cree que para cumplir lo primero que necesite es sobrevivir? Uno sobrevive perdiendo el miedo. No negociar sobrevivir. Los que transan con las mafias son derrotados y tienen su propia funeraria por adelantado. Vaya, si lo hemos visto en este periodo. Ah, Lorena. Dice que no hay vino. Ajá. Ajá, Lorena. A la vez, cuando se le planteó a Fernando Villavicencio los problemas que tendría con la Asamblea en caso de ganar, esto fue lo que respondió. Recibimos hasta el momento tres amenazas que fueron puestas a consideración ya de la Fiscalía General del Estado y ha abierto ya la indagación previa la señora fiscal Diana Salazar. La primera que se origina en Manaví es a través de delegados del narcotraficante líder del cartel de los choneros alias Fito quien se comunicó con un dirigente de Gente Buena de la ciudad de Manta para enviar una señal a quien habla de que si sigo pronunciándome en contra de él y en contra de su estructura narcodelictiva nos van a quebrar. Bueno, producción considero que como estábamos tratando ese tema justamente era oportuno más bien poner esta parte no la otra a la cual iremos en breve. ¿Qué precauciones ha tomado hasta donde lo pueda contar adicionalmente para evitar que se concreten las amenazas que son muy en serio? No es ninguna broma. Primero, y no tengo por qué esconder nada, el buro de campaña me recomendó que no haga pública esta grave amenaza y yo dije no. todo lo que queda oculto puede ser un camino mucho más peligroso y tú sabes que funciona así. Esta fue una amenaza muy grave porque sabíamos de dónde venían, quiénes eran los emisarios de este capo de los choneros. La amenaza era directa en contra, en mi contra y en contra de otros candidatos y luego de eso vinieron dos acciones aún más peligrosas. uno de los coroneles en servicio pasivo coroneles del ejército recibió un mensaje en Whatsapp de una cuenta de Indonesia que tenía en el perfil el rostro de Fito y le decía en términos ya sabemos cómo que nos van a quebrar. Si en el mismo lenguaje si Villavicencio sigue atacando a nuestra organización le vamos a quebrar. Ese documento esa captura de Whatsapp entregamos a la fiscalía tengo aquí el documento ya la fiscal Diana Salazar abrió indagación previa pero ese día al regreso de Machala que fue una multitudinaria concentración como las que acostumbran la caravana me sorprendió 30 cuadras la caravana me sorprendió cuatro carreras pero bueno llegamos al aeropuerto en Guayaquil y el coronel recibió otro mensaje estamos en el aeropuerto contigo ya sabes lo que tienes que hacer es decir nos habían seguido hasta el aeropuerto de Guayaquil yo le remití a la fiscal Diana Salazar inmediatamente esta otra captura de pantalla y que es lo que hice continuar con mi campaña porque lo peor que puede hacer un ciudadano comprometido llámese político o no con una causa como la lucha en contra del crimen organizado porque Carlos si nosotros no paramos ahora a estas estructuras criminales mañana tus hijos los míos los hijos de todos nuestras familias no podrán ver la luz del sol lleguemos hasta ahí en esta parte a esta hora es cuando usualmente termina el programa pero tenemos media hora más y ustedes comprenderán por qué les agradezco enormemente que lo valoren por el seguimiento y la métrica que podemos ver en las redes sociales donde se mide enseguida y yo diría que apenas hemos removido un poco ciertos temas terminar de profundizarlos requeriría una secuencia de programas si Fernando Villavicencio pasa a segunda vuelta o con quien pase me comprometo a hacer eso reiteradamente cada semana ahora Lorena cuando volvamos más de esta edición especial de hora y media con Fernando Villavicencio combatir la corrupción ataca la raíz de todos los males si Fernando Villavicencio demuestra que hacerlo no es perseguir a nadie sino liberar recursos para todo lo que hoy falta puede dar el salto que busca el personal shopper inmobiliario la mejor forma para comprar una vivienda un personal shopper inmobiliario es un experto que ofrece un servicio personalizado para la búsqueda de vivienda que se posiciona y defiende de forma exclusiva los intereses de su cliente comprador o inversor este servicio funciona con éxito en los países anglosajones desde hace muchos años sin embargo en España es un enfoque muy novedoso ya que solo se representa a los compradores y no a los vendedores como las agencias inmobiliarias tradicionales el personal shopper inmobiliario no dispone de una cartera de viviendas en venta y por lo tanto no tiene interés en ninguna vivienda en particular es por eso que busca en todo el mercado el producto que mejor encaje con las necesidades del comprador el procedimiento es muy sencillo el comprador especifica el tipo de inmueble presupuesto zona calidades y características generales de lo que busca dicho de otra manera escribe su carta a los reyes magos a partir de ahí el personal shopper inmobiliario ve que la búsqueda es viable firman un encargo de búsqueda en exclusiva y se pone a buscar hasta encontrar el inmueble que mejor se adapta a sus necesidades visita las mejores opciones realiza la presentación al comprador mediante informes completos y acompaña al comprador a las visitas de las opciones escogidas una vez escogida la vivienda el personal shopper inmobiliario negociará personalmente para obtener el mejor precio posible seguidamente revisará todos los aspectos importantes de la vivienda técnicos jurídicos económicos urbanísticos para que así la compra se haga con total seguridad se comprobarán los documentos legales y por último se acompañará al comprador en todo momento hasta la firma en el notario los beneficios del servicio del personal shopper inmobiliario para el comprador son claros por un lado el ahorro de tiempo y dinero y por otro la seguridad al estar asesorado en todo el proceso por un profesional que sólo defiende sus intereses en definitiva el personal shopper se trata de un servicio de búsqueda de viviendas bajo demanda personalizado a cada cliente verá a su manera crítico e independiente de viviendas en todo momento no el broker de viviendas de viviendas en un estado de viviendas en un estado de viviendas en un estado de viviendas y comenzó a leer ¡Suscríbete al canal! 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 Ni en business class, no, tampoco. ¿De dónde salió ese dato de 3.409.000? Bueno, yo he hecho esa aclaración formal. A Diana Tamahín, sí. A Diana Tamahín, señalando que máximo mi campaña electoral llegará en primera vuelta a 300.000 dólares. Yo revisé antier cuánto hemos gastado en la campaña nacional y bordeamos los 200.000 dólares. Pero no incluye inversión en redes sociales. En redes sociales tenemos 5.000 dólares. Ese es todo su pauta. Pero mire, Carlos, mire, Carlos, ahí está. Ok. Es la campaña más barata en redes sociales. ¿Les va a exigir una rectificación? He hecho público el documento. El reclamo sí, pero no hay una rectificación. Hemos remitido a todos los medios de comunicación. El diario El Universo publicó ya. Así es que temas al lado. ¿No evidencia eso? ¿Algo especial en el CNE contra usted? En el CNE hay otros peligros, Carlos. ¿Cómo por ejemplo? Otros graves peligros. Mejor me reservo. ¿Sabe qué? Quienes sean técnicos o especialistas en esa materia, que se comuniquen con nosotros mañana. El CNE, preocupado por el programa que hicimos la semana pasada y la sensación que hay de que están armando un fraude, manda mañana a tres técnicos que van a estar aquí en vivo, y yo les dije que encantado los recibo, aunque yo no soy un especialista en esta materia, para aclarar las dudas sobre si habrá o no fraude electoral. Tengo aquí los nombres, los voy a dar en breve, porque me pidieron... Lo que sí puedo decirte, Carlos, y decir a la audiencia es que nosotros vamos a poner miles de personas. ¿Tendrá control electoral? Sí, por supuesto, y vamos a pedir a fuerzas armadas, a insistir con fuerzas armadas, aunque el Consejo Nacional Electoral no autorice que los militares que están en la Junta Electoral custodien o actúen o tengan información de las actas finales, lo hagan. ¿Están ustedes colaborando con la iniciativa www.defiendetuvoto.org que vino a presentar aquí... Sin duda. ¿Oscar Ayerbe? Sin duda. Y él dijo que como no tienen control electoral tan grande como el que tiene el PSC, se habían agrupado representantes de varias candidaturas para intercambiar información. Y vamos a hacer una serie de trabajos, de encuestas a boca de urna ese día. Perdón, Latito. Pedro, te estoy oyendo. Incluido lo es, hijo de puta. Entonces, ciérrame el apuntador aquí. Ciérrame el apuntador aquí. Ya yo más adelante voy a ir el de www.defiendetuvoto.com. No me abras el apuntador porque me desconcentras cuando entrevisto a Fernando Villavicencio. Ok, volvamos. Las personas que vienen del CNE mañana son Ingeniero Lucy Pombosa, Coordinadora Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales. Ingeniero Cristian Palacio, Dirección Nacional de Seguridad y Proyectos de Tecnología Informática Electorales. Y Magister Fernando Toledo, Coordinador Nacional de Procesos Electorales. ¿Usted tiene alguien en su campaña que pueda delegar para preguntarle a estos señores mañana? ¿Puedo hoy mismo consultar y mañana ponerte? Lo voy a necesitar. Se lo voy a pedir igual a dos o tres candidatos. Pero mucho cuidado, señor Atamain y señor Pita, porque nosotros sabemos lo que puede pasar. Sabemos cómo lo han hecho antes y no vamos a permitir que lo vuelvan a hacer ahora. Ok, lo tienen claro cómo lo han hecho antes. La Corte Constitucional, si usted es presidente, va a seguir siendo la misma cuando sea presidente. ¿Cómo va a manejar su relación con ese organismo que a Guillermo Lazo lo ha bloqueado? Bueno, seguirá la misma Corte, pero no será Guillermo Lazo. Es decir... Yo no voy a permitir que nadie, por más Corte Celestial que se crea, porque esa Corte se cree por encima del bien y el mal, que lo que acaba de hacer no es negar un proyecto remitido por Guillermo Lazo. Es un proyecto del sentir más hondo de los jóvenes, de que se condonen los intereses de sus créditos educativos. Y lo que acaba de hacer la Corte Constitucional es darles un garrotazo a los estudiantes de este país que se esforzaron, que recibieron un crédito, que estaban apasionados por estudiar. A ellos no les condonan los intereses. Y la Corte no dice nada. Cuando les condonaron miles de millones de dólares a las grandes corporaciones, a la compañía china Andes Petroleum, le perdonaron 300 millones de dólares en intereses. Y esta Corte de sinvergüenzas no quiere que los jóvenes estudiantes de este país condonen sus intereses. Son más de 6 mil afectados por el fin. Una. Zonas francas. Ya, a ver. Por Dios, en un país empobrecido, cuando yo voy a Santo Domingo de los Sáchilas, me dicen los empresarios, los trabajadores, Santo Domingo de los Sáchilas es la segunda ciudad más comercial de este país y una de las ciudades más, una de las provincias más importantes, ganaderas y agrícolas. Necesitamos una zona franca. ¿Y qué le dice la Corte Constitucional? No, señores. Y voy al Carchi y me dice, nosotros queremos una zona franca para reactivar la economía, generar empleo. ¿Y qué le dice la Corte Constitucional? No, señores. No va a la zona franca. ¿Y qué le dicen los empresarios de este país? Porque no es Guillermo Lazo, por Dios, Carlos, los empresarios de este país que hicieron créditos y están arruinados. ¿Qué le dicen? Permítanos reestructurar nuestras deudas. ¿Y qué le dice la Corte Constitucional? No, señores, no procede. Es una Corte con mayoría correísta, pues. Es claro. Pero está clarísimo. Esa Corte está jugando el mismo papel impresentable de la Asamblea Nacional y con nombres y apellidos del partido de Jaime Nebot y del partido de Rafael Correa. ¿Y usted les dice que no se los va a permitir? ¿Qué va a hacer? Bueno, mi proyecto sería que se vayan a la casa. ¿Haciendo? Hay que ver un mecanismo constitucional. Para mí, la Corte Constitucional debe ser una sala de la Corte Nacional de Justicia. Y el Ecuador debe volver a un Estado de Derecho y no a un Estado de Derechos. Coincido, como reforma a largo plazo. Y a corto plazo, hasta que sea casi siempre. Bueno, van a tener un presidente valiente. Ok. Van a tener un presidente valiente que va a movilizar al país. Ok. ¿Sabe qué? Mañana tiene 10.000 personas afuera. A ver si no les tiembla las canillas. Ok. Cosa que usted dijo y que haría también con la Asamblea. Con la Asamblea. Sí. Estábamos hablando de los jóvenes a propósito de la Corte Constitucional. Y yo dije que hay un vacío en sus propuestas para los jóvenes. Llénelo ahora. Error. Tres ideas. Tres ideas. Tres ideas. El único que tiene la propuesta del empleo. Ya mencionó. El primer empleo. Veinticinco por ciento de jóvenes de una empresa tienen beneficios tributarios. Uno. Espero que no me copien porque hay un candidato que es inteligentísimo y todo copia. No sé cómo. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Cuál es ese? El que todo copia. Ya. Por ahí salió un meme muy bueno. Pero bueno, la segunda. A ver, si usted ataca a ese es porque ese va a segundo. Usted se refiere a otros zonen holders. No, yo no me... Ah, no. Yo me estoy inventando que se refiere a otros. Segunda va Luisa González. Sí, sí. Aquí, en Guayaquil, primero voy yo. No, eso es una broma. No, 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 no. Me dice en serio. Apostemos. No puedo porque no tengo datos de Guayaquil. Más bien le digo, mire, es que no puedo. Vamos, vamos, vamos a la propuesta. Vamos a la propuesta. Según Leonardo Stag, abogado, llama a felicitar. Me alegro mucho del respaldo que se nota en las calles a favor de Villavicencio. Gracias a él y todos los que están viendo. Tres propuestas para los jóvenes. Ya me dio una. Vamos a la propuesta. Primero, una transformación radical. Vamos a generar institutos técnicos. En Colombia hay la Universidad del Café. Aquí tiene que haber el Instituto del Café, del cacao, del banano, del camarón, del atún. Les planteamos eso a los jóvenes y dicen, ¿y por qué no se les ocurrió antes? Carreras intermedias y tecnológicas. Cortas, de dos años. Tres años. De dos años. Quiero decir, en la provincia de Manaví, señores, vamos a estudiar camarón, atún, pescao, por favor. Dos. Lo que Máximo hizo la OLEAM fue crear una facultad de... Dos. Que todos los jóvenes estudiantes de todas las universidades públicas o privadas puedan estudiar y trabajar a la vez. Hoy no les permite. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo no permite el trabajo por horas. Entonces, vamos a impulsar una reforma al Código del Trabajo que permita el trabajo por horas. Para que los estudiantes de mi país que estudian medicina puedan trabajar dos, tres horas en una clínica privada. Ok. Eso sí pasa por lo siguiente que tenemos pendiente, Lorena. Porque nos lleva al ámbito de quién va a hacer las reformas que él plantea. Dale. Cuando se le planteó a Fernando Villavicencio los problemas que tendría con la Asamblea en caso de ganar, esto fue lo que respondió. El correísmo va a perder. Tendrá un bloque en el Parlamento, pero minoritario. Nuestro bloque de la gente buena será un gran bloque. Y vamos a tener bloques aliados que están dispuestos y estarán dispuestos a reconstruir gobernabilidad, a aprobar leyes para generación de empleo, para la reforma del Código del Trabajo, para aprobar la ley de poder local, la ley de extinción de dominio. ¿En esos bloques aliados incluiría el PSC o incluiría el PSC? Me gustaría incluir al Partido Social Cristiano. Es más, yo creo que ellos se fueron engañados por su líder. Y a propósito de esto, cuando yo le planteaba que si es lógico pensar que no tenga mayoría legislativa, ¿qué haría con la Asamblea? Dijo, una cosa parecida que lo que acaba de mencionar con la Corte Constitucional, que va a sitiar la Asamblea movilizando a la gente para reclamarle. ¿Se va a pasar en eso su gobierno? No. ¿Puede usted negociar cambiar la mayoría? Yo tengo esperanza. El otro día estabas más desesperanzado que ahora. Desesperanzado. Vi que le dijo lo mismo a Jorge Ortiz. Hoy te noto mucho más desesperanzado. Vi la entrevista completa. Creo que ya entiendes más y mejor mi programa de gobierno. Y eso, como el país ahora lo entiende, es una campaña muy corta. Y siempre hay esa carga, ¿no? Ah, Villavicencio, que el odio con Correa. Pero tú has visto y el país ha visto el día de hoy que no es un problema de odio. Es un problema de justicia. Le tiene preguntas sobre eso. Por eso no me anticipo, Lorena, al final de lo que me contó. Voy en cambio a otro tema. Lo que está pasando en Colombia es terriblemente grave. Lo mencioné de alguna manera. A usted le va a tocar seguramente todavía tratar con Petro en cuatro meses. Al ritmo que va el escándalo es muy improbable que él salga del poder. Recuerdo que esto pasó con Samper antes. Y a quien se metió a la cárcel fue al hijo de Fernando Botero. Me acuerdo tanto porque su padre es un famoso artista. Por tesorero de la campaña que permitió plata del narcotráfico ahí, pero no al propio Samper. El caso 8000, algo así. Eh, correcto. A Samper le quitó la visa, Estados Unidos máximo. ¿Cómo verlo de Colombia? El escándalo actual lo que confirma es una línea horizontal de comportamiento del socialismo del siglo XXI y sus vínculos con el narcotráfico a nivel continental. Y nosotros no queremos aprender la historia. El vínculo del partido de Petro, la historia de Petro, su pasado guerrillero y sus vínculos con estructuras opacas al margen de la ley coinciden con lo que pasa en este país, con lo que pasa en Venezuela. Ya se puso usted benevolente, opacas, corruptas. Delincuentes. Mafiosas. Mafiosas. ¿Por qué se suavizó de repente? Me acusa. Me acusa. El vínculo de Petro, del partido de Petro, con la revolución ciudadana es un vínculo al más alto nivel. Porque quien lideró por iniciativa de Rafael Correa la campaña de Gustavo Petro fue el prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel. Y está prófugo por una investigación mía, Arroz Verde. Es decir, que quien le puso en el sillón, de alguna manera, a Gustavo Petro fue este delincuente prófugo. Ya te gusta el término. Delincuente prófugo. Así es. Vinicio Alvarado. ¿Por qué? ¿Quiénes aparecen en el círculo íntimo de Nicolás Petro Burgos? La señora Raisa Bulgarín, Andrés Arauz, la pareja sentimental de Raisa Bulgarín, que es el primo hermano de Nicolás Petro Burgos. Y lo grave aquí es que el dinero, los 600 millones de dólares y otros adicionales, que recibe Nicolás Petro del narcotraficante, alias el hombre Malboro, quien transporta, quienes transportan, trasladan ese dinero sucio del narcotráfico desde Barranquilla hasta Bogotá, es la señora o señorita Raisa Bulgarín, candidata de Rafael Correa a la Asamblea Nacional, y su pareja Camilo Burgos. Es decir, en el proceso judicial de Colombia, sin duda, los dos, Camilo y Raisa, van o deben ser procesados. Por esa razón, públicamente lo hago, y estoy concluyendo un pedido formal a la fiscal Diana Salazar, la fiscalía de Ecuador debe solicitar toda la información a su par colombiana, para procesar penalmente en Ecuador a quienes fueron parte de este proceso. Quizá con eso puedan entender ustedes por qué quienes nos metieron en esto no son quienes nos podrán sacar de esto. Ha circulado recientemente un comentario mío diciendo que al crimen organizado no lo entronizó Guillermo Lazo en el Ecuador. Ciertamente agravó la circunstancia, pero lo hizo Rafael Correa. Y alguna gente que lo ha olvidado por el triste manejo y desgraciado destino que ha tenido este gobierno, que ha deshonrado la mayoría de sus problemas, pretende olvidar el pasado. Si no hacemos memoria, vamos a repetir la historia. Lorena. Cuando volvamos, mis cinco preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de Carlos Vera. Combatir la corrupción ataca la raíz de todos los males. Si Fernando Villavicencio demuestra que hacerlo no es perseguir a nadie, si no liberar recursos para todo lo que hoy falta, puede dar el salto que busca. Vera. A su manera. Crítico e independiente. Conectamos a más rincones del Ecuador para acompañarte con la mejor tecnología. Claro por Aguano. Membrillal. Imantag. Machinguí. Zumbagua. Claro por Ecuador. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar mediando los kilómetros que juntos hemos recorrido en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Arrancamos con una convicción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo lo ejercemos cada cuatro años en elecciones nacionales o dos elecciones seccionales al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad esta vez será perder el país. Por supuesto aquí nuestras colaboradoras. Lorena. Así es, Carlos. Le recordamos al licenciado Fernando Villavicencio que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número uno. Y manejemos dos escenarios. Usted pasa la segunda vuelta. Al día siguiente mismo, ¿buscaría contactos con todas las demás candidaturas no correístas en procura de apoyo para la elección final? ¿Sí o no? Sí. Número dos. Ahora vamos con el escenario contrario. Usted no pasa la segunda vuelta. ¿Usted recomendaría a su electorado apoyar al que pase contra la candidata del correguismo? ¿Sí o no? Sí. Número tres. ¿Consideraría la posibilidad ante una mayoría legislativa, no solo opositora, sino absolutamente intransigente, de apelar el artículo 444 de la Constitución, que le permite convocar con sus reglas, es decir, las del Ejecutivo, a una asamblea constituyente? ¿Sí o no? Sí. Número cuatro. Usted ha pasado de ser valiente a ser temerario. ¿No es esa una irresponsabilidad a la vez, llevando usted la bandera de lucha que tiene y enfrentando la posibilidad de ser presidente de la República? ¿Sí o no? Cinco y última. ¿Sometería a prueba de polígrafo al círculo más cercano de colaboración con usted en Carondelet? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Una última reflexión, porque el tiempo se nos terminó. Bueno, el 20 de agosto está en juego lo último que nos queda de patria, las hilachas que nos han dejado de patria. El 20 de agosto o gana la mafia o gana la patria. Yo tengo una enorme y amazónica esperanza, una manavita esperanza, una guayacense esperanza, una chimboracense esperanza, una ecuatoriana esperanza, una lauceña esperanza de que va a ganar la patria. Gracias, Fernando Villavicencio, por comparecer siempre que lo hemos convocado en cuatro ocasiones. Una en veraz, tres en este espacio. Ustedes deciden si él es o no quien pasa la segunda vuelta y después, si debe ser o no, el nuevo presidente de la República. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas tendremos un programa con tres expertos del CNE que vienen aquí para probar cómo asegurar que no habrá fraude electoral. Hasta entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Verá, a su manera, llegó gracias al auspicio de Claro por Ecuador. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Gracias por ver el video.